Con el 59,94% de los votos, Santa Cruz reelige a William Arevalo Cornejo hasta el 2020 como alcalde de la comuna. Con un 65% de abstención se desarrolló este proceso eleccionario en Santa Cruz, en el que participaron 13.110 ciudadanos que llegaron hasta los cuatro recintos de votación a marcar su sufragio. Una vez iniciado el conteo de los votos, se comenzó a visualizar una clara tendencia por el candidato independiente del Chile Vamos. En consecuencia, el resultado de las elecciones municipales en Santa Cruz fue el siguiente. William Arevalo Cornejo, alcalde, con 7.696 votos correspondientes al 59,90% del total de los votos escrutados. Le siguió Jaime López Fuenzalía, del PS, Pacto Nueva Mayoría, con 3.946 preferencias correspondientes al 30,72% de los votos. En tercera posición, el independiente Pedro Moreno Orellana, con 780 votos correspondientes al 6,07% de las preferencias. En la cuarta posición, la candidatura independiente de Francisco Antonio Campos Suazo, con 256 preferencias que corresponden al 1,99% de los votos. Y por último, la candidatura independiente de Jorge Augusto Alarcón Vidal, con 170 votos que representan el 1,32% de los 12.849 votos válidamente emitidos de las 88 mesas escrutadas. Según esta elección, acompañarán a William Arevalo como concejales Irma Grín Quesada, de la UDI, Luis Piña Gómez, independiente de Alternativa Democrática, Rosana González Vargas, independiente Pacto Nueva Mayoría, Luis Mella Carvajal, de Renovación Nacional, Carlos Patricio Sisterna Pavés, como independiente de la Nueva Mayoría, y Roberto Rojas Acosta, del Partido Radical.